¿Qué tal? Bienvenidos. Comenzamos la edición de Días Jueves de Telediario de 4 Minutos. Les presentamos a continuación nuestros títulos. Frutas para todos. El camión de frutas para todos trabajó en la ciudad de Paraná desde las 10 de la mañana en las calles Pérez Colman y Soler. Trabajará en el lugar hasta que se termine el stock. Ayer se vendió el 75% de la mercadería. Aumentó el tomate. En los últimos días, el tomate ha duplicado sus costos en góndolas de supermercados y verdulerías en Santa Fe. En la mayoría de los casos, el precio trepa a los 15 pesos. Se espera que en los próximos días se normalicen los precios. Mes de la mujer. La actividad central por el Día de la Mujer, programada para mañana, se pasó para el domingo en el anfiteatro de Paraná. Desde el área de la mujer hablaron, además, del femicidio ocurrido en Federal. Crecen las estadísticas de femicidios en el país. La Intendenta Blanca Osuna habló de dos temas. En primer lugar, sobre el estacionamiento en calle 25 de Mayo. Y además habló sobre las paritarias municipales. Nosotros nos vamos a dar el tiempo de aplicación en esta perspectiva. Todo se puede mejorar. Lo que no podemos es sostener el caos del tránsito en el centro de la ciudad de Paraná. Entonces, hay dos frentes. El uno, el propio nuestro. La responsabilidad nuestra de ofrecer una propuesta y la exigencia del control. Y al mismo tiempo, la apelación a la conciencia social de mínimo respeto. No estamos planteando grandes cosas. Respetémonos. Fue una reunión importante. De hecho, la semana pasada la arrancamos. Y seguramente la semana que viene avanzaremos. En esta perspectiva, un enfoque integral de la labor y de la atención de los trabajadores. Que incluye capacitación, concurso, equipamiento, ropa y salario. En las últimas horas, en la ciudad de Rosario, fue detenido el ex jefe de la policía, Hugo Toñoli. Esta vez vinculado a una causa de narcotraficantes. El ex jefe de la policía de Santa Fe, Hugo Toñoli, quedó nuevamente detenido. Fue este jueves, luego de prestar una ampliación indagatoria ante el juez Carlos Verabarros, a pedido del fiscal Juan Murray. Toñoli llegó esta mañana, cerca de las 9, a los tribunales federales de Rosario, ubicados en Alvear al 900, para prestar declaración indagatoria en el marco de la causa que lo tiene implicado en una red de narcotraficantes. Según trascendió, desde las 10, Toñoli prestó declaración ante el juez y alrededor de las 12 se lo vio salir trasladado en una camioneta con destino hacia una dependencia de la policía aeronáutica, donde quedará detenido. El gobierno de la provincia de Entre Ríos intimó a la empresa que trabaja en las obras en la Escuela Guadalupe de la Ciudad de Paraná, debido a que las obras están retrasadas. ¿Qué plazos están manejando para poder iniciar las clases? Nadie está dando plazos, estamos durmiendo el nene. Es un dicho que muchos van a entender, pero acá no hay plazos. No hay obra, no hay nadie representante de la empresa, o sea que estamos calmando ánimos nada más. Ya están en ejecución las intimaciones y las sanciones económicas a la empresa para que la empresa termine como tiene que terminar la obra, de conformidad a la comunidad educativa. Lo que estamos tratando de hacer es lograr eso, no que la empresa se vaya porque sería un proceso aún más largo. Les presentamos el pronóstico del tiempo. Para mañana viernes la mínima será de 18 grados con nubosidad variable. Por la tarde-noche la máxima será de 32 grados. Gracias por acompañarnos. Esto fue Telediario de 4 Minutos. Bienvenido por el Mahabálico de la Secretaría 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 de la Solvención. Bienvenido por el plan de ayer. COSA